Música Se sigue manteniendo la decisión del levantamiento de las restricciones de la viruela ovina. La Junta ha confirmado hoy que el martes de la semana que viene se levantarán las restricciones de movimiento de ganado tras los brotes de viruela ovina que han afectado a varias explotaciones de la comunidad autónoma. Pese a ello, la Unión Europea quiere seguir manteniendo ciertos cuidados tras esta enfermedad. Desde la consejería responsable han explicado que no se va a poder sacar los animales de una explotación al matadero de forma directa y que el sistema se basará en que, por ejemplo, dos explotaciones que manden el cordero a un cebadero sí que podrán sacar cordero fuera de la zona de vigilancia, pero si lo hicieran de forma directa los propios ganaderos no podrían realizarlo. O sea, es decir, se van a eliminar prácticamente todas las restricciones de movimiento en lo que es la zona de vigilancia y en ese sentido yo creo que va a facilitar muchísimo el aspecto comercial tanto de los criadores de corderos como incluso también de los cebaderos, donde sí, a través de un único punto de inicio, podrá ir a destino de matadero. Es decir, dos explotaciones que manden el cordero a un cebadero sí que podrán sacar cordero fuera de la zona de vigilancia, a matadero, pero si lo hicieran de forma directa los propios ganaderos no podrían realizarlo porque tendría que ir según establece la normativa ahí. Lo que persigue la Unión Europea es tener cautela. Porque no es que siga manteniendo restricciones, sino que todavía hay que tener ciertos cuidados. Este hecho quedará completamente eliminado a partir de septiembre si no aparece, eso sí, ningún nuevo caso de viruela ovina. El Ayuntamiento de Toledo ha tenido constancia a través de su Oficina Municipal de Información al Consumidor de la presencia de una supuesta empresa que anuncia sus servicios por Internet como técnicos de reparación de electrodomésticos y que podría estar realizando prácticas fraudulentas en la ciudad. Los vecinos afectados contactan con la empresa y concertan una visita a domicilio. El supuesto técnico realizaba un simulacro de reparación, efectuando incluso varias visitas para dar mayor credibilidad a sus servicios, pero sin llegar a realizar ninguna reparación, sin cambiar ninguna pieza, o bien sustituyendo piezas por otras usadas y cobrándolas como nuevas. Finalizada la visita, cobraban en efectivo cuantías de aproximadamente 300 euros, fingiendo que tenían que regresar en otra ocasión para finalizar la reparación. La OMIC ha comunicado los hechos a la Policía Nacional y ha efectuado las gestiones oportunas en colaboración con los agentes para intentar evitar que estas personas sigan actuando. El Ayuntamiento de Toledo informaba ayer de la recuperación de 48 sepulturas en el cementerio municipal. Una actuación, decían desde el equipo de gobierno, que se hacía de manera urgente debido a la escasez de espacio. Se apoyaban en un informe técnico de abril de este mismo año, en el que figura que el cementerio municipal tan solo cuenta con siete fosas de enterramiento y doce nichos disponibles. Reprochaban, además, la actitud del anterior equipo de gobierno que, conociendo la situación, no han hecho absolutamente nada, explicaban en nota de prensa. Por su parte, la concejal del Grupo Socialista, Marta Medina, quiso dejar claro que la recuperación de esas 48 sepulturas en el cementerio es un proyecto que, con presupuesto de 200.000 euros, lo dejó listo para licitación en el mes de junio el gobierno que presidía Milagros Tolón. Es un problema que quedó solucionado, del que no han tenido que buscar el dinero para su ejecución por el anterior gobierno. Y por eso pedimos al portavoz del gobierno de PP y Vox que deje de mentir, que deje de alarmar y, desde luego, que no utilice un tema tan sensible para hacer política contra el anterior gobierno cuando quedó resuelto. Le pedimos de nuevo al gobierno local que se ponga a trabajar, que deje de hacer oposición a la oposición, que no manipule y que lleve a cabo los proyectos que dejó listos y en marcha el gobierno de Milagros Tolón. Esto es simplemente ejecutar y no hacer política de ello. Además, Medina ha recordado que desde 2015 hasta 2023, el ayuntamiento invirtió en torno a un millón y medio de euros en distintas actuaciones de mejora del Camposanto. Se sigue manteniendo la decisión del levantamiento de las restricciones de la viruela ovina. La Junta ha confirmado hoy que el martes de la semana que viene se levantarán las restricciones de movimiento de ganado tras los brotes de viruela ovina que han afectado a varias explotaciones de la comunidad autónoma. Pese a ello, la Unión Europea quiere seguir manteniendo ciertos cuidados tras esta enfermedad. Desde la Consejería Responsable han explicado que no se va a poder sacar los animales de una explotación al matadero de forma directa y que el sistema se basará en que, por ejemplo, dos explotaciones que manden el cordero a un cebadero sí que podrán sacar cordero fuera de la zona de vigilancia, pero si lo hicieran de forma directa los propios ganaderos no podrían realizarlo. O sea, es decir, se van a eliminar prácticamente todas las restricciones de movimiento en lo que es la zona de vigilancia y en ese sentido yo creo que va a facilitar muchísimo el aspecto comercial tanto de los criadores de corderos como incluso también de los cebaderos, donde sí, a través de un único punto de inicio podrá ir a destino de matadero. Es decir, dos explotaciones que manden el cordero a un cebadero sí que podrán sacar cordero fuera de la zona de vigilancia, a matadero, pero si lo hicieran de forma directa los propios ganaderos no podrían realizarlo porque tendrían que ir según establece la normativa. Lo que persigue la Unión Europea es tener cautela. Porque no es que siga manteniendo restricciones, sino que todavía hay que tener ciertos cuidados. Este hecho quedará completamente eliminado a partir de septiembre si no aparece, eso sí, ningún nuevo caso de viruela ovina. Valdeverdeja organiza este sábado 5 de agosto la octava edición de Música y Velas, una actividad que transforma sus calles y patios en una velada mágica a la luz de miles de velas y ambientada con música en vivo. Cuando cae el sol, se prohíbe la luz artificial y los vecinos de Valdeverdeja comienzan a encender las más de 20.000 velas que adornan, embellecen y dan protagonismo a las calles, balcones, ventanas y rincones del pueblo. El Ayuntamiento de Maqueda, dentro de las actividades de verano, informa que el próximo 9 de agosto la piscina municipal abrirá en horario nocturno. Es decir, además del horario habitual, permanecerá abierta de 9 de la noche a 23 horas. Los menores de 12 años deberán ir acompañados de un adulto. En Vargas, el Ayuntamiento ha organizado una gara de homenaje al ciclismo varguenio. Será hoy viernes a las 9 y media de la noche en la Casa de la Cultura María Zambrana. También esta noche, en la localidad de Olías del Rey, vecinos y visitantes podrán disfrutar de canciones para una noche de verano. Un evento con las actuaciones de Pepa Marugán y Ángel Luis Fernández. Será, como decimos, hoy a las 10 de la noche en el Parque Virgen del Rosario. Cae medio punto la compraventa de viviendas en Castilla-La Mancha con respecto al mismo mes del año pasado. Con este leve descenso, la región se sitúa como la cuarta con mejor estadística, lejos de la caída de la media nacional que se sitúa en el 6,4%. En total, solo se han efectuado 2.361 operaciones de compraventa, de las cuales 2.167 eran vivienda libre, 194 protegida, 451 vivienda nueva y 1.910 usadas. Por otro lado, en el sexto mes del año, los registros de la propiedad de la región contabilizaron un total de 10.681 inscripciones sobre fincas, de las que 4.205 fueron sobre fincas rústicas y 6.476 sobre urbanas. De ellas, 3.882 fueron sobre viviendas, 675 sobre solares y 1.919 sobre otras urbanas. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha rebajado las previsiones de la vendimia de este año de 21 a unos 19 millones de hectolitros y ha descartado, casi al 99%, que se vaya a tener que producir una destilación de crisis. La tendencia con los datos que tenemos es una ligera tendencia a la baja en cuanto a las primeras previsiones que realizábamos, como además advertíamos, por las condiciones climáticas, mucha temperatura, muy alta, escasez de lluvias, pues la previsión que lanzábamos de 21 millones de hectolitros posiblemente se va a reducir y pueda estar en el torno de los 20, no sé si 19, pero bueno, que más o menos será también una producción similar a la del año pasado. En lo que sí confían desde la Junta es que por las condiciones que se están dando, la producción sea de buena calidad y que pueda haber una buena añada y también una buena posibilidad de comercializar. Lo que sí que esperemos que tenga por los condicionantes que se están dando, pues es una buena calidad que pueda poner de manifiesto pues que tendremos una buena añada y por lo tanto también una buena posibilidad de comercializar. Si esto se une a los remanentes que quedan en bodegas, los datos apuntan que estamos en menos de 11 millones de hectolitros, algo que no debería inferir en los buenos precios que deberían cobrar los viticultores por la uva que este año se pueda recolectar, concluyen desde el Gobierno regional. En Castilla-La Mancha durante la jornada del sábado van a predominar los cielos despejados o con algún intervalo de nubes altas. Comienza a retirarse la masa de aire más frío por lo que las temperaturas volverán a subir, especialmente en el norte de la comunidad. Valores de 35 grados en Toledo y Ciudad Real, 33 grados en Albacete y Guadalajara, 32 en Cuenca. El cielo estará totalmente despejado, el viento soplará del norte flojo en general. La peña alquejió de Toledo lleva 20 años de andadura, en la que el cante flamenco y la guitarra son y fueron el fundamento de su creación. ¡Gracias! 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 Todos los viernes del año, salvo imponderables, la sede social de la peña elquejió de nuestra ciudad se convierte en un escenario donde el cante y el garraspeo de la guitarra hacen que las palmas suenen entre los aficionados. Pues aquí se celebra lo que se celebra en este local normalmente pues todos los viernes, muchos sábados, todos los lunes y muchos días de la semana. Pero bueno, hoy es un poquito más especial, más que los viernes, puesto que vienen cantadores ya, diríamos, profesionales y guitarristas. Juan González, su presidente, más adelante en otra fecha especial, la del sábado 15 del actual, que el cante era un arte sublime, una gran mística. El fuego del amor Arde en tus ojos El jazmín de la rosa En tus mejillas se posan Esta peña se crea hace justo 20 años, en el año 82 se da de alta. Se crea, pues yo que sé, pues como todas las cosas, pues en torno a una copita de vino, habíamos con unas miguetes, unas miguetes de Castilla-La Mancha y vamos, de Toledo y de... y algunos andaluces y dirían, ¿por qué no hacemos una peña? Bueno, hicieron esa peña. La actuación en esta cita de la peña del quejió tuvo como protagonistas al cante Roque Barato, el Torres y al toque Antonio, el de la Alfonza, ambos de Moral de Calatrava. ¡Qué murmuraitos que son! Que los pasitos primas mías que yo doy ¡Qué murmuraitos que son! ¡Ay, no, 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 no! ¡Piezan y caedinos! ¡Colomo! ¡Colomo! CC por Antarctica Films Argentina